¿Qué es Dani? No alcanza a ver. A veces me pregunto. Ay, se está, dice, se está transmitiendo en directo en YouTube. Entonces vamos a comenzar. Esperamos todavía. Estamos al aire, gracias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Foro de las Artes. Bienvenido a todos. Y vamos a entrar entonces en materia aquí en el departamento. Bueno, aquí cada uno en su casa, pero esto pertenece al departamento de danza. Vamos a compartir en estos dispositivos sensibles que nos van a dar cuenta de alguna manera de lo que ha sucedido todo este 2020 en los procesos de investigación y de creación con respecto a la coreografía, a la danza, al cuerpo. Y a todo aquello que nos incumbe. Vamos a dar pie entonces. Primero vamos a saludar a Luz Condesa y a su ayudante, nuestro querido Andrés Cárdenas, y cómo esta dupla sacó adelante y pudo trabajar con el segundo año en una asignatura que se titula laboratorio de composición, ¿cierto? Vamos a ver entonces, vamos a pasar inmediatamente a ver este video y luego vamos a ir mencionando, bueno, voy a dar y de todas maneras la bienvenida y el hola a Eleonora Coloma, a Richard Solís, a Manuela Perea, a Daniela Marini, a Rolando Jara también. Entonces vamos a pasar, tenemos justo una hora para mostrar los videos e ir comentando el trabajo. En este caso vamos a partir, como digo, con laboratorio de composición del segundo año de la carrera de licenciatura y mención en danza. Gracias por ver el video. 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 Buenas tardes. Este es el video en los compartidos, creación de Elisa Badal, Bárbara Palma, Ignacia Román en la asignatura laboratorio de composición y mención en la asignatura laboratorio de composición 1 de la carrera de licenciatura en artes convención en danza, segundo año superior, con la composición musical de la asignatura en la asignatura en la asignatura en la asignatura laboratorio de la asignatura laboratorio de composición 1 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 de la asignatura laboratorio 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 de la asignatura de la asignatura laboratorio de la asignatura de la asignatura de la asignatura de la asignatura Además de que su universo sonoro fue compuesto por un estudiante de composición de esta asignatura Vamos a ver ahora Desaparecer ¿Lo compartes tú, Emilia? Si hay problemas con compartir, puedo eventualmente compartir pantalla también Si hay problemas con el visionado Este trabajo se llama Desaparecer 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 ¡Gracias! 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 Otros dos videos que vamos a visionar de esta asignatura y de esta colaboración con la asignatura del Departamento de Música de la Carrera de Composición a cargo de la profesora Coloma. Les voy a contar un poquito que esta asignatura tiene un equipo más grande, donde está Andrés Cárdenas, que quiso ser ayudante de este proyecto, pero también es amigo, codocente de este proceso. El honor obviamente en la colaboración con la música, y está alguien en el público que no quiso estar en esta mesa, que es un agente provocador, agitador, que es Amílcar Borges, profesor interventor también en esta asignatura, y nuestro músico acompañante Diego Valderrama. Esto es equipo que fue parte de este proyecto. Lo que intentamos fue despertar la autoría y la identidad creativa de Les Estudiantes, desafío que no era muy fácil porque era en confinamiento. Y para no pasarnos del tiempo, mientras voy hablando podemos empezar a ver el tercer video, Emilia por favor, que es Vestigios de un Quiebre, a cargo de María Ignacia Bernal, Catalina Cerda y en la música Diego González. Vamos a mencionarles mientras explicamos un poco de los procesos, para no dejar ningún problema. Vestigios de todos. Pero es un desafío gratis, para trabajar en confinamiento. La dama es una escuela en una obra colectiva, donde nos enciclamos en contacto, donde nos tocamos, donde nos vemos, ¿cierto? Y donde finalmente el desafío era cómo generamos dispositivos de creación Donde los estudiantes se conecten con su intimidad Y se conecten también colectivamente entre sí de manera remota Y a su vez que se conecten con su intimidad de manera honesta Y con un sentido de pertenencia Es decir que no queríamos generar dispositivos o entregas o encargos de taller Esto funciona como funciona un taller de artes visuales o de arquitectura Donde hay encargos específicos Y no queríamos que estos encargos fueran encargos que cumplieran con validar una asignatura simplemente Sino que hubiera este sentido de pertenencia Y este desarrollo de este ser creativo en cada uno de ellos Como estrategia propusimos homologar el espacio o el lugar A un lugar común en casa Y escogimos una esquina como dispositivo territorial Para la generación y la fábrica del lenguaje corporal Es decir, el espacio practicado homologable en cada una de las casas Y cada uno de los estudiantes Generó un registro, una improvisación a través de una audioguía asincrónica Y una corporalización en una esquina Homologando estos 90 grados Y pusimos en discusión el tema del in situ Como fundamento epistemológico estaba esta definición de Daniel Buren En artista visual francés Que concibe, acuña el término in situ Y concibe el in situ como obras creadas a partir de este A pesar contra el lugar específico Una obra sin emplazamiento, dice él, no existe Por tanto era muy importante Y podemos visionar el tercer video también Emilia, Entre Límites Mientras seguimos hablando Entre Límites es un trabajo De cinco estudiantes Ahí están los créditos de las estudiantes En música de Amalia Garay Este trabajo Lo que queríamos es que los trabajos fueran in situ Realmente generados desde el lugar Contra el lugar No que fuera una danza trasladada al lugar Hemos visto en pandemia Bailarines bailando en la cocina Bailarines bailando en el living de la casa ¿Cierto? Pero no queríamos que eso se generara A partir de una danza trasladada O desplazada Sino que realmente el lenguaje Estuviera fabricado desde el lugar Y para eso Lanzamos lo que llamé disparadores O detonadores de la imaginación Que eran seis Y ese estudiante tenía que describir Un lugar Una locación Un tema y un concepto Un universo sonoro Un procedimiento de fiscalidad Generar lenguaje corporal Un uso de la cámara Y recursos de edición específicos ¿Sí? Entonces El resultado de esos trabajos Fue Trabajamos en una metodología por proyectos Donde trabajamos en tutorías Especialmente a Milcar y yo con ellas Y en estas tutorías También hubo una Un trasvas Una visita Entre la asignatura de Leonora Y Leonora vino a la asignatura nuestra Y empezaron a trabajar En tutorías Con los compositores Y en tutorías Con los profesores Para ir llevando el proyecto adelante Y para terminar Lo que quería compartir La idea fue Trabajar en torno a una idea precisa ¿Sí? Editar la idea Había muchas ideas Que aparecían en confinamiento Ideas que tenían que ver Con pulsiones de los estudiantes Con respecto a su universo interior Y la idea fue Que fueran acotando Por ejemplo Acá se acotó A la taza Ahí están Las estudiantes participantes ¿Cierto? Alison González Valentina Valenzuela Paula Chávez Fernanda Wande Y Camila Sarabia Ese quinteto Más Amalia Garay Y la idea fue esta colaboración Pero sobre todo En este segundo superior Que lograran El enamorarse de un concepto Y el trabajar ese concepto En esta economía de recursos Como potencia discursiva La idea no era Registrar una danza Ni la danza en el encierro Como tema en sí mismo Sino que Generar un discurso Eso Los videos en esta transmisión Van a quedar Al aire Para que los puedan ver En esta transmisión Se vieron un poco cortados No son fieles A la temporalidad Que tienen Por la red Pero vamos a tenerlos disponibles Para que puedan visualizarlos ¿Quieres agregar? Sí Profesora Luz Quisiera agregar Respecto de las tutorías Que se hicieron Con los estudiantes Que finalmente Dichas tutorías En este sistema Online Nos permitió Dialogar Con los pares Pero no solamente Con los pares estudiantes De danza Sino que con los pares estudiantes De composición musical Lo que generó también Un proceso de apertura Que fue muy enriquecedor Para esta asignatura Puesto que los estudiantes Pudieron ser mucho más Flexibles En sus ideas Y no enamorarse De una sola idea Porque sucedía Que al principio Se enamoraban De una sola idea Y luego en este Ejercicio de permeabilidad De los conceptos Sobre todo Con los compositores Y con la profesora Eleonora Coloma Hubo un proceso De flexibilidad Que yo quisiera Rescatar muchísimo Que ha provocado En los estudiantes De esta asignatura De laboratorio De composición Una gran identidad Creativa Tanto personal Como grupal Que nos deja A nosotros Como equipo de trabajo Muy satisfechos Muy contentos Y muy motivados Para seguir trabajando Muchas gracias Sería muy interesante Eleonora Escuchar algún Pequeño comentario Gracias Sí Ahí es una lástima Que no podamos ver Bien Todo el desarrollo Estético Musical De los videos Pero como dice Luz La idea No es esta La única Muestra Y una vez que Extensión Ya pueda Lanzarlos Van a estar disponibles Para que se vean A mí lo que me parece Muy interesante Es cómo trabajaron Los chicos De hecho Hoy día no estamos viendo Un quinto video también Ahí destaco La labor de Leonardo Arce Y José Macías Este grupo de estudiantes Son Siete estudiantes Entiendo Sí Seis estudiantes Ellos La problemática Que le impusimos Fue Estos son Los problemas A trabajar Y ustedes Tendrán que ver Cómo resolver Entonces recuerdo Muchas clases En que ellos Me decían Bueno Pero qué vamos a hacer Qué música Tenemos que hacer Qué vamos a componer Música Para qué instrumento Música electrónica Qué es Y yo Siempre les decía No sabemos Lo que vamos a hacer Eso se va a saber En el momento En que estemos Que se produzca La sonoridad Que tenga que producirse En el momento En que vaya Saliendo el trabajo Entonces nosotros Partimos viendo Videos Los videos De los primeros Videos de las chicas Como Sus primeros ejercicios Que estaban lejos De este trabajo Que están viendo ustedes Eran solo intentos Estuvimos viendo También Algunas ideas Que salían Fue luz A clases Con nosotros Junto con Diego Valderrama Tuvimos conversaciones Y entonces Recuerdo que Eso era lo más Interesante Para los chicos De composición Era lo difícil Que era imaginar En qué cosa Concreta Iba a terminar Esta cuestión Y el énfasis Para nosotros Era justamente El profesionalismo Y las relaciones Interpersonales Entonces recuerdo Por ejemplo Diego González Que fue súper Él estaba muy Metido con esto Y entonces Él Contaba las reuniones Larguísimas Que tenían Con las compañeras Y donde Podían Visualizar Un montón De ideas Que eran más allá Incluso del trabajo Entenderse Como bailarines Como compositores Como creadores Tuvieron sus problemas También creativos Entonces para mí Lo importante aquí Era justamente La interacción Que se estaba dando Entre alumnos De composición Y danza Que vienen De disciplinas Distintas Que vienen De lenguajes Distintos Y en ese sentido Cómo interactúan En esta sinergia Que se está dando Ahí Eso Excelente Excelente Qué buen encuentro Qué buen encuentro Pudieron lograr En estos talleres ¿Algo más Luz? Quiero decir Que los estudiantes Están observando Yo sé que están De espectadores Para que después En los minutos Que quedan Puedan comentar De sus procesos Autorales Eso Claro que sí Nuri Si me permites Muy brevemente Agradecer La invitación A la profesora Luz Condesa Porque yo Como coreógrafo Y también Como ex estudiante De la carrera De danza De la Universidad De Chile Encuentro Que estos procesos Vía online De alguna Otra manera Nos permiten Entender La entrada Al siglo XXI Y esta Que tuvo Tanto problema Poder Nosotros Que trabajamos Con el cuerpo Trabajar así Creo que tanto Para las estudiantes Como para nosotros Fue un lugar De aprendizaje Maravilloso Entonces yo quiero Rescatar Igualmente La gran organización Que se tuvo Y la motivación De las estudiantes Y la excelente guía De la profesora Luz Condesa Por facilitar Este espacio Que se volvió Finalmente Una plataforma De creación Muy buena Porque como bien Saben Van a quedar Todos estos videos Online Y entonces También se van A generar Otras plataformas De intercambios Culturales Muchas gracias Andrés Ojalá que se sigan Repitiendo Estos encuentros Y estas colaboraciones Con nuestros Ex estudiantes Vamos a pasar Entonces ahora A ver Y a trabajar En el visionado De Daniela Marini Y de Manuela Perea En la asignatura De taller De Recuérdame Dani Prácticas Autorales Prácticas Corporales Autorales Fantástico Y primero Saludada Espero que estén Todos bien Qué lindo Escuchar a Luz A Laelio Y a Andrés Y saber De su proceso Hermosos videos De resultados Muy inspirador Así que qué lindo Poder compartir Este espacio Junto a Manuela Perea Que es la ayudante Del curso Desarrollamos Este año Este taller De prácticas Corporales Autorales Para mí era la primera vez Que lo daba Entonces Y es un curso De tercer año De la carrera Y es un curso Que se inaugura Con la nueva malla Y que se pregunta Por las prácticas De los artistas Intérpretes Autores Creadores Y es una instancia Donde compartir Esas prácticas Entonces yo dije Bueno Qué es la práctica Esta manera De hacer A qué nos referimos Con lo corporal Me lo pregunté El año pasado Cuando diseñaba El curso Y me lo volví a preguntar Ahora Cuando A propósito De lo que dice Andrés Como esta manera De estar juntas Que es a través De una pantalla Y que es lo autoral Buscando En el diccionario La autoral El autor Es el provocador De algo O el incitador De algo El responsable De algo Entonces es lindo Porque fue como Una autoría Donde todos Nos fuimos Incitando Digamos Con nuestras preguntas En torno A la interpretación Y a la creación Entonces cuando Cuando nos tocó Hacer el curso En pandemia La pregunta es ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto? Yo me despertaba En la noche Y decía Bueno ¿Cómo es Arrojar el cuerpo A la danza En casa Y a través De estas plataformas? Y luego Pensamos la danza Como una agitación ¿No? Como una agitación Como una conmoción Del pensamiento Del cuerpo Del movimiento Del espacio Entre las personas Entre las ideas Y además Entendiendo Lo coreográfico En el campo expandido Como bien Lo enuncia Rolando ¿No? Cuando nos comparte Lo mismo Entonces Cuando comenzamos La práctica Solo pensamos No pensamos En el resultado Tanto en el resultado Final Porque no es Un laboratorio De creaciones Es más bien Un laboratorio Que se interroga ¿No? Sobre las propias Prácticas Y sobre este Compartir las prácticas Desde un intérprete Y ahí yo Entonces Les compartí Mis preguntas Y también La Manu Les compartió Sus preguntas Sobre todo La Manu Está terminando Su tesis En el ciclo De intérprete Entonces Compartimos Esas preguntas Y hicimos ejercicios Como Preguntarnos ¿Por qué me muevo? ¿No? Que pareciera Una pregunta trivial Pero es una Tremenda pregunta ¿Por qué me muevo? ¿Qué me mueve? ¿Qué es la interpretación? Y hacer Mis propias afirmaciones ¿No? Con la fuerza O manifiesto Entonces Cada estudiante Se preguntó A sí misma A sí misma A sí mismo ¿Qué me mueve? Y a propósito De esas preguntas Apareció Un proyecto Que yo desarrollé En 2016 2018 La acción Y entonces Les propusimos A los estudiantes A los estudiantes Y cada una Uno une De ellos Ella Generó su propio Audio coreográfico ¿No? Con esta pregunta De qué es lo coreográfico Y de por qué me muevo Hermoso Fue hermoso Fue una Explosión De sus universos Internos Y además Son audios De un minuto Y luego Hicimos prácticas ¿No? Donde nos contaminamos De los audios De todes Y cada uno Encarnó O interpretó Su propio audio Y ahí Recogimos Material audiovisual Desde nuestras casas ¿No? La pregunta Lindo Como con luz Pusieron la pregunta En el in situ Aquí la pregunta Está como en la materialidad En el cuerpo Como la primera materialidad De la acción Esta De los audios Y fue entonces La pregunta principal ¿No? ¿Qué es lo coreáfico? ¿Por qué me muevo? ¿Qué me muevo? También deberían estar Por ahí Los estudiantes Que sostuvieron esto Hermosamente Está María Sebastián La Cata Valentina Alfonso Sofía María Paula Luna Lucas Antonia Anastasia Les Fran Rodrigo Y Cecilia Cuando quieras Emilia Nos puedes compartir El video Te propongo Que entres al espacio Si estás dentro Te propongo Que salgas Y dejes el espacio vacío Por unos segundos Vuelve a entrar Escoge un lugar Y detente Observa con más atención De lo usual El espacio Tanto el suelo Como el techo Así como lo que está A tu alrededor El público Se dará cuenta Si solo pretendes Mirar el espacio A continuación Comienza a moverte Con tu propio movimiento No dejes de mirar el espacio En cierta manera Experimentarás Una disociación Ahora Te haré una pregunta Que responderás En voz alta Sin dejar de mover Tu cuerpo Y tu mirada ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Alguna vez te has preguntado De qué parte de tu cuerpo Proviene el deseo De moverte? La carne La sangre Los músculos Los huesos Te mueve Siente todo lo que es corporal Siente las pieles Y las piedras Los metales Las hierbas Y las aguas Siente todo lo que es corporal No para de sentir Avanzo tres pasos Cierro los ojos Y al abrirlos Me encuentro en el lugar Que deseo estar Aparece un movimiento Me muevo Solo por el placer De moverme Es el recuerdo De la memoria Todo el trabajo De lo acontecido Y lo que está por acontecer Se refleja en el cuerpo Pero En realidad Cuando sentís tu corazón Es cuando caminás Camina Desplaza Atrapa Toma Reconstruye Crea Reconstruye Reconstruye Alcanza Reconstruye Entonces Lo coreográfico Es Es Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho La culpa es de la mía Ni donde estaba ni como decía Y la culpa es de la mía Ni donde estaba ni como decía No cortar No cortar No cortar No cortar No cortar Cambiar Y volver No quiero hablar De lo que tú quieres hablar No quiero hablar De las implicaciones La razón No quiero hablar Es que he dicho Todo lo que he Y por eso El cuerpo es tan pesado Que camina de la mano De la historia Un cuerpo que pertenece Que es Que existe El constante cambio En el tiempo En el espacio Y hasta en mi mente ¿Cuánto es? Lo que puede mover El deseo Me muevo Solo por el placer De moverme Aparece el movimiento Cierro los ojos Y al abrir Retrocedo tres pasos Retrocedo tres pasos Trata de buscar Algunas respuestas En algún lado Uno Deseo Dos Contener Tres Mover Cuatro Desplazar Cinco Amor Te Quero Te Quero Tres Y Tres Ok, muchas gracias Fantástico Maravilloso, queremos comentar algo Manuel, sí Sí, quería comentar con respecto al video es muy lindo volver a verlo después de distanciarse un poco si bien yo lo edité yo soy bailarina me gusta mucho la fotografía y el registro visual y por lo mismo desde la práctica como que he ido desarrollando la edición pero fue un gran desafío porque cuando llegan los materiales los materiales visuales nos damos cuenta de que hay un contexto que claramente acontece y que aparece entonces ahí empiezan las estrategias de cómo unir todo este material y de cómo crear una especie de cierre entonces aparece la idea de lo monocromático como una posibilidad esta idea del blanco y negro y como no hay una relación de lo visual porque hay una gama muy amplia de posibilidades o sea todos los espacios son muy diversos entonces yo tomo la decisión un poco de armar un guión entonces escribo todos los audios de los alumnos y voy encontrando las relaciones que cada audio tenía entre ellos que fue muy mágico también darme cuenta de esa posibilidad porque al final los audios sin que haya sido una premisa se movían muy desde las reflexiones del ramo sobre la interpretación sobre lo coreográfico sobre el cuerpo y todo lo que acontece en él todo lo que se registra entonces es muy lindo cuando yo logro hacer esa asociación y empiezo a encontrar como la pregunta y la respuesta en en sus mismos audios en la palabra entonces encontramos como la relación de cada une desde la palabra entonces es muy lindo haber como concretado eso a pesar de que fue poquito tiempo porque el semestre se pasó volando en la virtualidad logramos encontrar eso y agarrarnos desde esta idea que propone la Dani en su proyecto de audios coreográficos porque la primera parte es una cita al proyecto o sea por eso la idea es que están como todos en escena yo lo interpreto un poco como que están todos en escena cada una interpretando el audio como como cada una lo siente como cada una quiere estar también en ese en ese lugar de interpretar un audio que no es el propio entonces nada fue fue muy revelador también hacer hacer el trabajo de de poder juntar todo esto desde lo que se dice bueno en el caso de la escritura como ir encontrando las relaciones la pregunta y la respuesta y eso pero al final es puro material que sale de ellos yo intenté un poco juntarlo y darle una relación pero el trabajo está de parte de ellas muchas gracias manuela muchas gracias daniela es un bello trabajo de edición evidentemente eso le da el carácter y le da la potencia a todas esas imágenes y todo ese trabajo interpretativo y creativo muchas gracias vamos a pasar entonces ahora al al tercer grupo de de trabajo que en este caso nos acompaña el equipo de Rolando Jara y Richard Solís y vamos a pertenecer a la asignatura de escenificación taller de escenificación querías decir algo manuela te quedaste con algo yo también yo también soy parte del equipo estoy súper metida en el tercer año ahí en todos los ramos de creación soy la ayudante del taller de escenificación y también voy a estar acompañando la palabra al equipo mis compañeres Rolando y Richard fantástico hola a todas y todos lo primero es decir que este curso está a cargo de Paulina Mellao coreógrafa importante de nuestro país y está también bueno ella es un curso que tiene un equipo interdisciplinar donde también está Richard Solís que es artista visual performer y muchas cosas más que les podrá contar en algún momento y la Manuela por supuesto que es una parte esencial de nuestro equipo lo que quería contar es que este curso se llama taller de escenificación y tiene como objetivo que las y los estudiantes creen un solo propio en ese sentido es un curso que de alguna manera entrega herramientas y voy a partir diciendo que lo primero que nos motivó fue acoger el contexto de confinamiento al grupo y sus dispositivos disponibles entonces en esta versión nuestra primera prioridad son los sujetos y las sujetas en ese entendido habría que decir además que y agradecer que tenemos un trabajo transversal con el curso de música y audiodesión que está encabezado por el profesor José Miguel Candela y decir que en realidad uno de los ejes de este curso es precisamente el concepto de autonomía consideramos este curso como un espacio que está centrado en el sujeto y lo que implica que nosotros no enseñamos un estilo ni imponemos una idea de lo que debe ser una creación en danza ni tampoco imponemos un dispositivo o una manera de hacer solo hemos trabajado con lo que tenemos disponible y con esta idea de que el equipo se pone al servicio de entregar herramientas para que cada estudiante logre articular su propio mundo de creación para eso desplegamos una metodología que va transitando por distintas áreas de lo que se ha denominado estética de lo performativo que implica trabajar con la espacialidad la temporalidad y la corporalidad entonces hemos ido realizando ejercicios y lo que vamos a ver en un momento son simplemente algunos fragmentos de ejercicios porque este es un curso que está en proceso y que finalmente toda la responsabilidad recae en las y los estudiantes que son los que los verdaderos las verdaderas autoras y autores de este proceso que también realizan se hacen cargo de la dimensión sonora o musical de sus trabajos entonces es una creación que les pertenece totalmente y nosotros estamos ahí como un equipo que va entregando herramientas va ayudando y se pone al servicio desde los ámbitos propios la Paulina desde la coreografía la Manu también Richard desde lo audiovisual y yo desde la dramaturgia hay ciertas dimensiones teóricas repito entonces que lo consideramos un un espacio epistemológico que se centra en la práctica como un lugar de investigación y en el fondo lo que quiero transmitir básicamente es que una vez que vamos transitando por estas dimensiones primero el espacio investigando el espacio dentro de los contextos que tenemos el tiempo y luego el cuerpo empezamos a motivarles a generar una bitácora y hacer aparecer otras dimensiones de las que se van a hacer cargo de su solo o sea ahora ellas y ellos han investigado en todas estas dimensiones y finalmente tendrán que hacerse cargo de las variables estéticas éticas e ideológicas de sus propias propuestas y nosotros estaremos al servicio de tratar de que ese material sea lo más fideíno posible por lo tanto este video que vamos a ver es parte de los procesos tuvimos una pequeña edición pero en realidad todo el material proviene de ese material crudo que generan ellas y ellos entonces bueno lo primero es agradecerle a este curso por la disposición a trabajar en estas condiciones en una en un primer acercamiento a un espacio de autoría propia y en la indagación que han tenido cada una y cada uno en estos materiales eso no sé si alguno de mis compañeras compañeros quiere agregar algo y si no si no me gustaría invitarles a ver el video y como les digo agradecer a la a la a la hija de la de la Paulina a la Matilde por habernos ayudado con la edición lo que van a ver es el material editado pero crudo y y y las verdaderas fragmentos que no logran traducir no logran traducir todo lo que ha sido este proceso que es un proceso donde han eh eh producido mucho material es solo una una un acercamiento muy liminal a la gran investigación que nuestras estudiantes han realizado este semestre eso entonces ahora solicitaría que se eh que corriera video como se dice del taller un No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no.